¡Suscríbete! Les digo que he estado con esta Onda de si le seguimos No le seguimos con todo este pinche desmadre Y créanme que le vamos a seguir porque Este juego en particular a mi Me agrada un buen un buen Les voy a ir dejando a lo largo De del video Algunos detalles que creo Que los quiero agregar para darle un poquito Más de contenido al video Y por ejemplo Detalles como que pues Alice ¿Quién es Alice? Muchos dirán Y pues bueno es el personaje principal De la novela de las aventuras de Alice En el país de las maravillas y de sus secuelas A través del espejo Y lo que Alice encontró allí De Luis Carol Entonces este personaje de Alice Es basado en un personaje inspirado en Alice Lidl Les voy a dejar información Bastante buena Por ahí tenemos algún asunto Yo realmente nada más Recordaba La caricatura de Disney En donde pues sale Alice Se va al país de las maravillas Y todo bien pacheco el asunto Y la última referencia Que yo conocía Más bien de Alice Es pues la película de Tim Burton Esas dos son las que Pues yo recuerdo más Con mayor fuerza Pero Ahora que me puse a investigar Me doy cuenta que hay una infinidad De películas Series Y caricaturas Que ni siquiera he visto Y que ni sabía que existían Entonces pues bueno Les voy a ir dando esa información Conforme vaya pasando El asunto este Del juego Para que pues Ustedes si tienen curiosidad Pues se pasen a echar un escapade Y chequen como está El asunto este de Alice En el asunto de Alice Madness Returns Pues no sé si Ay wey Bueno vamos a Primero darles en su madre Estos cabrones Es que ya andan por aquí Andale wey Entonces La neta El asunto está bien loco A mi me Me late un buen Ay este pendejo Se me dio Dale este wey Ah Muévete wey Jeje Entonces Ah Otra vez Eh Hagan de cuenta Les platico más o menos Cómo está el asunto Con eh Con esta serie Con este juego Eh Alicia Ay este pendejo Casi me mata Ah Guárrele pendeja Jeje Ya se le está yendo El aire A esta mensa Entonces Eh Hagan de cuenta Que Antes de este juego Hay otro Que se llama Eh Ahorita les digo Porque es que les digo Que la La pronunciación Está medio cabrona Pero Ahorita lo voy a intentar Eh Ya tengo más corazones Bueno se perde Atácame 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 Ay wey Tú no pendejo Entonces Ahorita les platico Cómo se Déjenme a cabo Con este baboso Para decirles Cómo Ah Dame wey Dame Que me des Chingada madre Ay se le hace cafecito El pelo Qué pedo con este wey Ay Muévete Muévete Pendeja Como que se le fue La pinche Ah Ya lo maté Ya lo maté No lo puedo espaldear Qué diablos Ah Me mató ese hijo De su pinche Mauser Ah Ok ¿Quieres continuar? Pues sí wey Vengo llegando Y te doy la pregunta Que si quiero continuar Entonces pues en lo que Respauneo ahí Les platico que Antes de este juego Del Alice Madness Returns Salió para la PC Un juego que se llama American Magis Alice Magis Alice Creo que si lo estoy Pronunciando bien Y si no Pues por ahí Al que alguien me diga Qué pedo Cómo se pronuncia Ah Mátese wey Mátalo 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 Muévete Oh 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 Ah Qué diablos ¿Por qué no puedo Desaparecer? Ok Creo que me la estoy Complicando bastante Con estos babosos Y no sé ni por qué A ver Vamos a qué Qué onda Quítate Vamos a ¿Por qué no se desaparece? Eh Seguramente es porque Necesito los corazones Full Ah Ah Ok Igual y brincando ¿No? Ok Ah Otra vez me mataron Malditos Güeyes Pero bueno Entonces les platico El asunto este Que del American Magis Alice Eh Pues es una historia Basada Después de Que esta Cabrona se va Al País de las Maravillas Eh Pasa un tiempo Y Sus familias Sus papás Tienen una muerte Aquí bastante loca Entonces pues Obviamente que Encontramos Pues a una Alicia Más desquiciada Más enferma Más bla 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 Entonces la meten A un manicomio La cabrona Porque pues está Bien cabrona Ya Y este Ok Vamos a matar A estos güeyes Ah Córrele güey Pucha vieja Córrele Ahí está Eso era lo que quería Ah Entonces A ver Estos güeyes Son los más perros Del mundo forever Ah Muérense ya Déjenme en paz Ok Ah Ok ok Muerte Ah No es cierto La cuarta vez Ok Esto ya se está haciendo algo personal Carnales Ya van Que pinche Fucking pedo Ok ok Voy a dejar de dar pinche información Porque ya me hicieron enojar A estos cabrones Uhhh Ok 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 Bacteria Concéntrate Veamos Que diablos pasa Con estos cabrones Pinche Alice Que pedo Brinca Ok Ok Vamos a aplicar Es que estoy aplicando La más pinche Ah Párate Pendeja Que se van a ver los calzones Ay Dale 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 Se güey Se muera Ándele güey Salió volando la pinche cabeza Ah Pues es que es con este pinche botón Por eso me estaban mate y mate Ahora Ahora sí Quien sabe Perros Vamos a darle aquí Porque aquí Hay rosas Y ya Para recibir Que se ponga chido A ver Ah Ándele güey Necesito más corazones Más corazones Más corazones Porque si no se va a morir Ahí está Dale Ponte al pedo Ándale güey Ahora sí Ándale güey Ah Para este pendejo Ahí está ahora sí ¿Qué hay güey? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah No es cierto Ok Este inicio del video va a ser un pinche mega fail Pero pues no importa Eso creo Y pues bueno Vamos a seguirle dando La neta Fíjense que cada que inicio este juego Me late un buen toda la música Y todo el audio Y todo el asunto Lo que no me gusta es morir de cada rato Ah ¿Qué te pasa? Ok Oye Pichalis Esos pendejos ¿Qué pedo con su vida? Vénganse desgraciados Fum 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 Ahora me ven Ahora no me ves Ándele güey Ahora me ves Ahora quítate pendeja Ahora me ves Ahora no me ves Ahora me ves Ahora no me ves Ah Pinches montoneros Hijos de malafacas Ah Ahora me ves Ahora no me ves Ándele güey Ahora sí ya se nos cargó el payaso güey Falta este güey Ahí está Ya se la peres Ya se la peres Prado este güey Ok Por fin lo logramos Carnales Jejeje Después de diez mil intentos Y Pulsar Para No Vamos primero Por esta desmadre Para tener más Más pinches rossillas Y ahora vamos por esas cosas Porque me hace falta Más Más rossillas Ale güey Por aquí anda uno de esos Pichos babosos Feos Ahí está Eee A ver Entonces les digo Que esta pendeja Eee Después de que se va Al país De las maravillas Pues se pone toda loca Ahí está un güey Qué pedo Me va a estar esperando ¿No? Qué diablos ¿Por dónde podré subir ahí? Eh Yo quiero subir ahí Yo quiero subir allá Ah ya sé Que lo voy a matar Al güey Te vas a ver Ya se la peló Ya se la peló Me la hace de pedo No se muere No se muere No se muere No se muere No le pasa nada Ok Nada más se está burlando De mí Vámonos pues Vámonos ya entonces Entonces Pues se pone toda loca La Alice Se mueren sus papás De una manera Bastante Extraña Y curiosa Y pues lo que hacen es Pues mandarla al pinche manicomio Obviamente Me la anexan a la pendeja Y Ahí se queda un par de años En lo que pues El pinche conejo Llega de nueva cuenta Y le dice que pues Tiene que regresar Al país de las maravillas Porque es importante Para que Deje de estar pensando En pendejadas Y le pueden sacar De un pinche manicomio Y Un buen de cosas Entonces Este Esa parte De la secuela Pues es obviamente Después de El viaje Al país de las maravillas Lo chido de este juego Es que viene esa parte Viene ese juego gratis También Que es bastante Si este juego es bizarro El otro El anterior a este Está todavía más bizarro Entonces Pues es altamente recomendado El comprar este juego Porque como les platico Viene Viene gratis El otro El primero De esta saga Ay este pinche baboso Cuárate wey Entonces Pues son como que dos juegos ¿No? Dos juegos por uña A ver vamos a ver Que pedo Aquí no hay nada más que hacer Porque ya ven que luego Se nos pasan cosas carnales Y tenemos que ir Avanzándole con todo este rollo Ay no te caigas Pendeja A ver aquí Que sale nana Arale wey Para dar unos pinches Dientecillos A ver aquí por lo general Siempre salen estos Pinches babosillos Creo que aquí ya lo había Intentado anteriormente No lo sé Ah miren Ahí va a haber Una este Oh Ok Ahí está Aquí se supone Que hay unas Como que Escaleras Pasillos Vamos aquí Miren que bonito Y pues bueno Esto es Un recuerdo Mi corazón está abierto Además ha estado cerrado Y nunca Con llave No hace falta la llave Ay las llaves A ver aquí Que más information No hay más information No Que pedo Wow Unos pinches pollos De minecraft Ahí que están A ver Espérate pendeja No te vayas a caer Wey Que ahí sí Ya va a oler mal Ahora Tenemos que brincar ahí Y luego brincar ahí Para que luego Brincamos ahí Ok Este Este Modo de De esta versión De Alice No mames Alice Ok Ahora entiendo Por qué nunca Me gustaba El Super Mario Bros Porque era muy Güey para Brincar Brincar Adiós Alice Ay me recargo En la pared Ok Esto requiere De paciencia Entonces Pues yo siempre Me la quiero Aventar a la de Yoloswad Y pues no Como que no se me da Ese tipo de menesteres A ver un poco De paciencia Bacteria Ahí está Ah No es cierto Ok Lo primero que estoy hablando De paciencia En lugar de esperarme No A huevo Quiero llegar Super pinche Rapidísimo Como si fuera El Geometry Dash Así de las de ching Es su madre Ay wey Ok A ver Bacteria Te vas a brincar Esa madre Vas a hacer Que suba Por todo lo alto Y luego vas a caer Y vas a planear En esa madre Ok Ahora te vas a esperar Vas a brincar Bacteria Vas a seguir brincando Bacteria Y vas a sacar ahí Ok Ahora vas a agarrar Esos dientecillos Bacteria Y vas a dejar De hacerla De pinche emoción A ver Veamos Donde estamos Carnales Y Pues bueno Aquí creo A ver Déjenme checo Les digo Porque luego Es importante Tener toda la pinche Information Pues Si no No furula El asunto Girar la válvula Pues giremos La válvula Y ahora que hizo Ah ok 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 Se supone que tengo que planear hasta allá Para poder llegar hasta acá Pero yo lo que quiero es saber Cómo pingas puedo llegar allá Eh Porque allá también hay cosas Y eso Eso me choca Que no Pueda A ver Ok Que es un pinche diente Nada más Bueno Le voy a dar hacia acá Porque aquí hay una entrada A ver si después Puedo regresar Bien Que Que pues es importante Ir recobrando Todo el pinche desmadre Si no ¿Para qué diablos? Ah pues Porque aquí luego Nos salen Eh Estas madres Ah ok Aquí hay un Un wey de estos A ver Estoy chiquita wey No me pegues Ah este es el abuso Andele wey Lo llevé entre ceja y oreja Ahí está Miren aquí hay un recuerdo Que ven Ya ven Ya ven Yo quiero este pinche escudo Culero Los ladrillos Los ladrillos son Los ladrillos son como rocas Alis Una casa de ladrillos Como Gibraltar Es resistente al fuego Al tiempo Y a las obscenidades De los macacos africanos Si surgiera la necesidad De los macacos Para todos aquellos wey Que no sepan que son macacos Pues los macacos son Changos Así como el pinche bacteria Ok a ver Aquí creo que Pues ya Ya fue Vamos a darle Ahora ya Y a ver Se supone que aquí Ahí creo que había algo No ya nada Pues a ver Vamos Vamos payaso Ah Si llego Si llego Otra vez pendeja Ah Ay mamá Ok a ver A ver bacteria Lo que vas a hacer Es brincar Planea Planea pendejo Ahí está Vuela wey Vuela Chingada madre Pinche vieja Por eso la metieron Al manicomio Por pendeja Ah Es que aquí hay otra madre De estas Pero no Esa ya wey Ok 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 Planea Ash Disculpen los gritos Pero la neta Que de pronto Soy bien wey La neta Yo sé que ustedes dirán Bacteria A ver en que pinche Fucking juego Eres bueno No lo sé Yo siempre he sido Bien pinche wey La neta A ver ahora Que pepe aquí Aquí No hay ni madres Que bonito está este juego Y a ver A ver aquí Que pedo Ok A ver No bacteria No mames Otra vez Esta pendeja Esta muere Y muere Y muere Ok A ver Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es girar 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 Pendeja Ok Este ya está volviendo Bastante castroso Vamos a ver Vamos a ver Bien bacteria Planea bacteria Planea bacteria Ahí está Ahora A ver Si llegaré De aquí a allá No Pendeja Ah Que coraje Ok Ahora vamos a intentar Caer en esa chingadera Y darle hacia el otro lado A ver si así Furula A ver Según los tiempos Debe de dar tiempo Ay Que no llega Ah Diablos Ya me estoy desesperando Horriblemente Ay Ok Esto va a ser un gameplay Lleno de fails De pinches fails Fucking fails Ay Dios mío Otra vez Ok Fíjense que eso me pasa Muy recurrentemente Entonces veamos Si no hay algún Pinche truco Por ahí Ándale pinche Alicia Vuelale A ver De aquí debo de llegar Porque diablos No voy a llegar Entonces a ver Veamos Ahorita están los tiempos Ahí está Ya llego Ya llego Eh Si lo logré Uh 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 Ahora volamos para allá Ahí está No te voy a sacar de aquí Pendeja Ahí si ya Me vuelvo chango Me vuelvo chango Agarra el pinche diente Ahí hay un morro Con queso De queso Que estos Los tenemos que ir Acumulando Eh Ya llevamos Algunos cuantos Ah Miren Que chulada Entonces Eh No estoy muy convencido De brincarle ahí Pero creo que lo tengo que hacer Para ir a recuperar esas cosas Porque hay Como un recuerdo No sé que diablo sea Una botella Eso Eso nos ayuda bastante Para ir avanzando en el juego Y para ir desbloqueando Pendeja de y medio Entonces pues vamos a hacerlo Eh Aquí no debe de tener ninguna Ni mayor problema para Llegar Ya llegamos Eh Y pues bueno A ver aquí que hay cajas Esa es una puerta Así claro Vamos a sobre ella Y hay que estar checando Todo este tipo de asuntos Porque Luego Eh Pues se nos pasan las cosas ¿No? Entonces aquí que tenemos Un recuerdo Eh Los recuerdos son importantes Les platico Porque pues bueno Eh Les platico De nueva cuenta Y yo sé que me van a decir Bacaría para de chingar con eso Pero bueno Estamos con un proyecto Bastante padre Con algunos canales amigos Eh Con Eh Canales De Pequeños youtubers Y grandes youtubers Por ahí está el HZ Charles Que Ayer Precisamente Que estaba checando su canal Me quedé Eh Sorprendido Y me dio mucha envidia De la buena La verdad Porque el Charles Es El HZ Charles Es muy 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 chido La neta Eh Entonces Eh Vi que su canal Está creciendo Pero Enormemente Las reproducciones Que tienen sus videos Pues Eh Están furulando Alrededor de las A ver Esperen Es que se me No pues tengo que ir No sé Están furulando Por ahí de las Mil reproducciones Pero es que ya no voy a poder Regresar de aquí A ver Entonces Yo creo que me voy a regresar Para coger lo que tenía ahí Antes de que avance más Y pierda esa Esa información allá Entonces Bueno Ajá Entonces les platico El canal de este cuate Que diablos Ya me perdí Ya había entrado por ahí No Ok Ah ya había salido Que diablos Me perdí Perdón Entonces el canal De este cuate Este Está muy chido Y es parte de este Proyecto que tenemos De la jaula De las locas Que deberían Este Ya después Les vamos a ir platicando Lo que hacemos Pues es apoyarnos Entre Entre canales Porque Pues es importante Si no Pues difícil O es más lento Crecer Eh Y Precisamente Ayer que estaba Checando los videos De los canales Amigos De la jaula De las locas Me puse a checar Un video Que subió Mi carnal El dárgelo Que Pues nos platica Porque pues Platicábamos Los dos Acerca de 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 Nuestras primeras Consolas Y de todo este rollo Ay wey Pinche Araña LT para Ah Espérate Para Con Concentrarte En tu amigo Ok Ya me concentré Espérate Pendeja Muévete Ah Ya me mató No LT Ah ok Ok Entonces Estaba platicando Sobre Sobre eso Que platicamos Él y yo Anteriormente Y Nos Estaba hablando De las consolas El video Está buenísimo Wey La neta El video Está muy bonito Lo tengo que decir Con esas palabras Porque es un video Bastante emotivo Bastante chingón Lo van a ver En mi perfil Lo van a ver En En este En Mi canal Lo van a ver En muchos lados Haciendo la reseña A este carnal Porque La verdad Es un Un muy buen video Que les recomiendo Bastante Y pues así Y pues así Con muchos más carnales El cuarto de consolas El Rose Creo que se llama El canal La verdad El canal Tiene el nombre Raro Pero También por ahí Anda Mi carnal Mi carnal Tiene el Luisángel De Con jd De 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 Entonces Hay un buen De Cosas Y de Proyectos Que tenemos En mente Y pues bueno Yo ya le voy a ir Parando En un rato Tomás Este rollo Ah Pedra Te festeja Y se cae La mesa Esta Entonces Pues carnales No se pierdan Todo el trabajo Que estamos Haciendo De pronto Tenemos Igual De Un poco De Poca Actividad En el canal Pero No es Porque Nos de Flojera Simplemente Es porque Estamos Trabajando En las Situaciones Que También Consideramos Importantes Para El canal Pues Como El adquirir Nuevo Equipo El adquirir Nueva Este Nueva Este Nueva Nuevas Formas De Editar Los trabajos Promocionando Haciendo Un buen De cosas Que Créanme Que Igual Ustedes Pues No se Dan Cuenta Pero Aquí Tras Bambalinas Seguimos Trabajando En todo Este Rollo De Bacteria 669 767 Entonces Nada más Déjenme Mato A este Cabrón Que Está Aquí Chingando Parle Pendeja Y hacer Mola De Dios Es padre Aquí Qué pedo Y Bacteria Bacteria Mora De Mola No Que Se Me Queme Lo Cico Antes De Ser Un Pendejo De Esos Dentro De Dentro De Los Carnales Que Se En En Este Proyecto De Este De La Jaula De Las Locas Se Encuentra También Un Brian De Lore Studios Se Encuentra Este Lore Studios También Incluidos Ah Mueve Este Pendeja Ah No En el Ojo En el Ojo Que Ya Anda Con La Pinche Tetera Esa Ok Aquí Hay un Pinche Ojo Y Pues Bueno A ver Pulsa Para Soltar El Video Nada Así Está Bien Y Pues Bueno Carnales Hasta Aquí Le dejamos Este Rullo De Alice Man Nuestros retornos Y soy el Bacteria Mex 676 No es cierto Soy el Bacteria Mex Espero que Florecillas Les haya gustado Este video Como dijeron Los pinches Españoles Les mando Un pinche besos Coliflago Gallega Creo que No Creo que Es pedo Eso Pero bueno Los vemos En el próximo Video Carnales Si se Portan Mal Me Invitan Nos vemos Nos vemos Muy pronto Mufasa Oh No Mufasa 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 Mufasa